El software libre es un software que está cubierto por una licencia que garantiza la libertad para el usuario de hacer una serie determinada de cosas. Las libertades se resumen en cuatro, que son la libertad para ejecutar el código para cualquier uso, para estudiar el código y poderlo modificar, para redistribuir ese código y para redistribuir el código una vez modificado con otras personas. Al final, el software libre está centrado especialmente en el usuario o en el cliente porque le garantiza la libertad en el sentido de que cuando esa persona recibe el código siempre va a poder entender cómo están funcionando sus sistemas informáticos, lo va a poder adaptar y le facilita poder evolucionar ese software independientemente de su proveedor o apoyándose en otros proveedores en el futuro si resulta que el proveedor original deja de existir. Sí, hay muchas licencias de software libre, quizá la licencia más conocida es la GPL, que es una licencia que, como decíamos antes, garantiza esas cuatro libertades, pero hay otras licencias como la licencia MIT o la licencia BSD que también se utilizan bastante. Los datos abiertos son una filosofía que se puede entender de trabajo o de alguna forma de entender las cosas en la que se exige que determinados conjuntos de datos sean liberados para su reutilización. Principalmente se centra en el tema de datos públicos, por ejemplo, en el caso de datos medioambientales y la idea es que esos datos se puedan reutilizar para generar nuevo conocimiento y no se guarden en un cajón o se desechen sin más.